Otros puntos, nos vamos hasta acá a Coupé nuevamente con nuestro compañero Alexis Amarilla que está con los detalles. Alexis, contanos. Hola Amalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El gusto de saludarte. También abrazo para Rolando y por supuesto para la querida audiencia. Nosotros estamos aquí en la zona prácticamente limítrofe entre Atirá y la zona de Cabañas en el departamento de Cordillera. Justamente esta es la residencia de Joaquín Spatz, esta persona que bueno, tiene un vínculo cercano tanto de amistad como a la vez de negocios con Reiner. La empresa constructora de Spatz había realizado esta construcción en el monte Pacaraque, de hecho quedó sin finalizar y a partir de ahí hubo un relacionamiento frecuente. Reiner, Juliet, Liliana, Lilian, perdón, frecuentaban esta residencia y es por eso que el Ministerio Público optó por realizar un allanamiento el día de hoy con personales antisecuestros también de la Policía Nacional, ingresaron a la residencia temprano entre 6 y media, 7 de la mañana y verificaron varias habitaciones. Encontraron en este caso un teléfono celular en el cual se habían realizado varias llamadas y en el cruce de esta llamada se encontró de que tenían conversaciones con Reiner, además de computadoras y también el circuito cerrado de la propiedad que también va a ser peritada por el Ministerio Público. En este contexto nosotros conversamos con el fiscal Lorenzo Galeano, quien nos habla en relación a este operativo en este contexto de los allanamientos que se realizaron hoy. Son evidencias técnicas las que venimos a recabar a este lugar a partir de otros elementos que habíamos colectado ya en el marco de esta investigación y que finalmente nos conducieron hasta este lugar. Documentos, veamos teléfonos, armas también que se incautó. No, armas no porque las armas están todas registradas. Sí, otros elementos técnicos, dispositivos de almacenamiento de datos que van a ser analizados en su momento y esperemos que el resultado de eso nos pueda llevar a Juliet. ¿Y las conexiones telefónicas, tanto de conversación, el vínculo de amistad que había también fue lo que motivó a este enemigo? Evidentemente ese vínculo y también tenemos nosotros evidencia de que Juliet y la familia de Juliet frequentaba este domicilio. Una constructora, tengo entendido, ¿en esa constructora también forma parte de Reiner o hay un vínculo comercial? Podríamos decir que había un vínculo informal porque demostrarlo técnicamente a través de documentos no tenemos. Pero sí se habla de cierta relación informal, esto pudo haber financiado justamente esa obra que se emprendió. ¿Este paso sería financiista de Reiner? Así mismo. ¿Algo más aportó el ciudadano alemán en relación a todo este trabajo? Él asistió por un abogado. Nosotros venimos a realizar un procedimiento para incautar elementos. Él en ese sentido no fue interrogado. En su momento nosotros considerando si existen o no elementos que puedan servirnos para la investigación, él mismo va a ser convocado ante el ministro. Muy bien, esto es lo que refería el fiscal a la constitución de ellos en esta propiedad. Dicho sea de paso, este ciudadano alemán permaneció durante todo el operativo también acompañando muy de cerca todo el trabajo de la fiscalía. Agentes de antisecuestro también llegaron hasta este sector, realizaron el mismo operativo, o incluso verificaron todo el entorno de la propiedad. Estamos hablando de un condominio donde también hay varias residencias de ciudadanos de origen alemanes. Y bueno, en este operativo no se encontró mayores evidencias, pero sí decía algo interesante el comisario César Siliguero en relación a este trabajo que están haciendo, de que ellos por ahora están buscando con vida a Juliet y que deja esto, por supuesto, una esperanza de encontrar con vida a la pequeña hoy desaparecida. Consideramos que todas las diligencias que estamos haciendo nos van a ayudar para poder esclarecer este hecho. Consideramos que hoy nuevamente hemos colectado elementos importantes atendiendo a que el señor Joaquín, digamos, trabaja con Reiner. Se conocían, frecuentaba la casa, entonces evidentemente son elementos que van a ser analizados en relación a todos los allanamientos del día de la fecha. ¿Qué conexión habría entre esta persona y las otras personas de donde se están realizando los demás allanamientos? Bueno, en realidad en relación a estos allanamientos es a partir de los análisis que estamos haciendo del entorno de Reiner y la familia, entonces seguramente después de los análisis que vamos a hacer y podamos compartir algunas cosas con ustedes, sabemos que tenemos que tener ciertas reservas sobre las informaciones que estamos manejando, pero no obstante, consideramos que con estos allanamientos vamos a tener nuevos elementos para poder ubicar a la niña. ¿De una niña está viva, comisario? Nosotros consideramos que puede estar aún viva, entonces indudablemente es una de las, digamos, de la hipótesis. Muy bien, posteriormente los intervinientes se trasladaron a aproximadamente 15 kilómetros de este lugar en una zona, en una compañía Itumí, conocida en la zona de Cacupé, donde también se realizaron otros operativos. En ese lugar había un container y otros elementos que fueron también investigados por la policía y la fiscalía. Se realizaron trastillajes también en todo ese sector, sin embargo no se encontró evidencia importante. Hasta ese lugar acudió el abogado, el representante de este ciudadano alemán, quien se puso, por supuesto, a disposición de la justicia y también dijo que su cliente está completamente a disposición para cooperar con la investigación. Vamos a escuchar lo que decía el abogado del ciudadano Spatz. La verdad que yo me enteré a través de las publicaciones de diferentes medios. De ahí yo me puse en contacto con mi cliente, con el señor Joaquín Spatz, para coordinar el día que pueda ponerse a disposición. Justamente acá tengo en mano el escrito por el cual yo le puse a disposición al señor Spatz hace 15 días atrás ante los fiscales que investiga el caso en la ciudad de Emboscada. El señor Spatz fue contratado por el señor Reiner para que le construya esa casa de Montepacara por un monto determinado, cosa que yo esa parte no manejo, pero es una vivienda o oficina de tres compartimientos. Eso es lo que el señor Spatz le había construido al señor Reiner para ir a vivir en ese lugar. Este por disposición del propietario del señor Spatz, yo como abogado de él, le solicité para que habilite a los investigadores a ingresar sin orden de allanamiento a fin de buscar a la niñez aparecida. Muy bien, esto es lo que decía el abogado Fidel hoy en relación a ese trabajo que había realizado también el Ministerio Público en esa zona. Con respecto a esta residencia, ya en el año 2019, exactamente en noviembre del año 2019, también se había realizado un allanamiento, pero en esa ocasión la Fiscalía y la Policía Nacional llegó hasta este lugar a razón de denuncias de que esta persona tenía una gran cantidad de armamento en su residencia. Posteriormente se comprobó de que esas armas estaban registradas en la Dimabel. Con respecto a la investigación del caso Juliet, las evidencias van a ser llevadas hasta el Ministerio Público, donde seguramente van a ser analizadas y van a buscar si existe una conexión que pueda permitir avanzar con la investigación y por supuesto encontrar a la pequeña desaparecida, compañeros. Perfecto, gracias Alexi, vamos a seguir acompañando esto. Esperemos que en el transcurso de los días estos procedimientos tengan algún resultado favorable con las pescas.